¡Va, va, 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 va¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oh, SEO, eh! Bueno, Merced y el resto, Sky, tienen algo personal. Contra Carmine Corp es el final de Mea Masters que jugaron hace cuatro o cinco meses, ¿no? Sí, sí. Realmente, es que estuvieron en Mea Masters y había un público full francés, ¿eh? Yo creo que lo tenía cambiado un poco. Esto… Esto es más que personal, ¿eh? Bueno, esto empieza… El draft debe quedar poco. Claro, de hecho, el draft ya está hecho. ¿No? No, no, no. ¿No los pregrababan? No, 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 no. No, este es en NA. En NA sí, aquí no. Ah, pensaba que aquí también. Va, Chata, hasta el final. Pase, pase. Vale, vale, vale. Escudos, 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 escudos. Va, 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 va. Se celebra todo, gente, ¿eh? Tenemos ahí nuestras carpas, nuestra afición. Qué pena que solo hay 200 personas. Empezó el draft, ¿eh? Vamos. Ahora que se vea en pantalla, ahí está. Primeros Vans. Nocturne. Vamos a ver, va. Eso es como si fueran unos penaltis, tío. Sí, sí, igual. Yo no me puedo poner por ahí, ¿no? No hay sitio, creo. No, me he hecho yo para casi. No, espera, pasa, pasa, pasa. Que hay tanto las sillas. Es que… Baneamos Lúcia, ¿eh? Qué tenso, ¿eh? Incluso el draft, tú. Ya. Lento, Kencro, lento. A ver, Kalista por ahí. Vamos a ir hablando un poquito a ver qué pasa, ¿no? Sí. Kalista baneada, ¿no? No, de momento no. No, 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 por eso. Ni la Renata ni Kalista, de momento. Ni Xin Zhao. Gente, compartan el tuit, entren. Ahora es el momento, chicos. Ahora ya sé que sí. Compartan el tuit y entren todos. Quitamos Kalista nosotros, ¿eh? Leblanc fuera. Leblanc. Varus open. Aquí queda, aquí queda bien. El Xin Zhao, Renata. Varus también está bien. El Varus también se está jugando mucho hoy. Pero los más fuertes, fuera, ¿no? Rumble, Nocturne, Leblanc, Kalista. Sí, los top cuatro, creo que está. Ya. Xin Zhao open. Varus fuera. Van, Varus. Pues va a haber en bot. Entonces, Ashe tiene mucha prioridad ahora, ¿no? Sí. Ashe, de hecho, suele ser pico van. Creo que para Álvaro es una buena combinación. Lo que pasa es que sin Varus… Claro. Xin Zhao, Ashe… Los que eligen ellos primero. Xin Zhao, Ashe, Rel… Ya. Vamos a ver… Carmine, ¿qué hace? Ashe. Ahí está. Ashe, Farsby, Cuentín, ¿no? Sí. A mí no me parece… Xin Zhao, ¿nosotros esta vez? Puede ser. Ari, desde luego que no. ¿Zeri? No creo, ¿no? No, Zeri. Puede ser Zeri. No lo hemos visto, casi. Puede ser Zeri, ¿eh? Afelios… Afelios, Milios, una buena opción. Afelios para Supa. Lo jugó el primer día. Afelios… Afelios, Nico. Vale, me gusta. ¿Te gusta la rotación, Sky? Nico, Nico, mola. Sí. Nico, de ese lado rojo. Y Mirwin la juega de tope. Ya, es mucho flex. Podemos jugar Nico AD, Nico su por Nico medio. Sí. No sé si Nico jungla ya es una locura. Yo creo que es Nico medio, tíos, ¿eh? Bo con Xin Zhao. Se quiere con Azir otra vez, ¿eh? Bueno… Tienen buen draw, los cabrones. Bueno, powerpicks absolutos también, Quentin, ¿no? Azir, Ases… Sabíamos que los iban a jugar. No puedes dejar todo fuera y ya es una cuestión de tradear y qué quieres jugar en la comp, ¿no? Hemos focusado upset, además. A mí me sorprendería no centrarnos en el support para poder tener ese matcha favorable abajo. Sí. Ah, bueno, se juane. Se juane para el Yoja. Vale. Con esto, para mí, crece mucho la opción de la Nico top. Sí, sí, sí. Porque las Mers tienen mucho value, pero bueno… Sí, pero necesitamos un melee, ¿eh? Ya. Ya. Necesitamos un melee. Bueno, es que Mirwin puede jugar muchas cosas en top. Él va a elegir lo que va a querer jugar. Bueno, podemos jugar la Kali en medio, ¿sabes? Ya. En caso de que fuera… Sí. ¿Qué te parece el draft, Revee? Se me hace raro ahora mismo, ¿eh? ¿Sí? Ver a Zir, ver Xin Zhao, ver Asher… No te gusta, ¿no? En el mismo equipo… Ya. Me rayo poco, ¿eh? Son picks muy power picks los tres. Ya. Pero tenemos un plan. El Yoja con Sejuani, Skyn… Evidentemente, pick superutilizado por los jungles del año pasado. Quiero ver cómo lo jugamos el flex pick de Nico, ¿no? Es que no sé… Tenemos que jugar pre-sers. Ya. Claro, necesitamos melees ahora con Sejuani. Sí. A ver, picks que a Mirwin le gustó mucho Mele. Poppy Casante, sin pensar… ¡Uf! Ha quitado Wen ahora. Sí. El Atrox también, efectivamente. Atrox, Renekton podría llegar a aparecer, dependiendo del match. Mirwin no lo juega tanto. Lo bueno es que tenemos counterpick en top, ¿eh? Confío muchísimo en Mirwin, tío. La gente ahí apoyando desde el Atam. Qué grande, chicos, ahí con un copy-paste desde el Atam. Estamos viendo… Creo que… Bueno, es que no lo leo. Grande, chicos. Toda la gente del Atam aquí apoyando. Blitz campaneado, blitz campaneado, blitz campaneado. Tenemos aquí en las campas a los argentinos y a los chilenos de las carpas de la asociación de KOI, que han venido con nosotros. Qué locura a Berlín apoyar al equipo, chicos. Da igual que juguemos fuera de casa. Hay que venir. Milio y Gemmerdinger fuera. Renata, que podría aparecer también para el equipo de Carmine, si quiere jugarla con Asse. Qué vamos a picar aquí. Renata para nosotros. La ping para top. Mantenemos la Nico hasta el final, ¿eh? Katelyn. Katelyn Lux. Katelyn Asse. Katelyn Asse. Katelyn Asse, botlane, toca cojones. Ya. Pero bastante gankeable. Bastante gankeable, Reven. Porque te pushean, te ponen bajo torre… Por parte de Nico y por parte de Sejuani. Claro. Entonces… Hay que tener mucho cuidado, que no salgan por delante la Katelyn. Ya. Vamos a ver. Va a ser un dos contra dos duro, eh. Jax. Jax. Ojo a ver el cúter pick, eh. Puede ser… Puede ser Teemo. A Teemo no, ¿no? Teemo contra Jax… Bueno. Ya ves cosas, eh. Necesitamos algo que pueda sacar provecho. Necesitamos algo un mele. Porque si no, la pasidad de Sejuani… Ya. A ver cuál es el last pick. Vamos a ver, Mirwin. Con qué nos sorprende. Akali. Nico top. Es lo que decía yo, que podíamos jugar con el Akali en medio. Lo ha acertado. Que contra estilo es muy buen pick. Sí. Nico a de top. Puede ser Akali top, también. Akali top… ¡Bote, bote, bote! Akali contra Jax es bueno, eh. El triple A P top side te convence. Akali… El triple A P top side. Bueno… A ver, las mecs van a tener mucho valor, pero bueno, sabes que juegas con eso, ¿no? Bueno, Akali top, loco. Akali top. Yo pensaba que era la de Nigo, que también la juega Mirwin mucho. Os veo poca ilusión en el draft, eh. ¿Sí? Pero bueno, ya me gusta, porque ayer estábamos muy ilusionados. Sí, ¿eh? Si después lo que importa es cómo juegas. A ver, a ver las sensaciones de Skain. Skain, ¿cuáles son tus sensaciones? A mí lo único que no me convence es el triple A P top side. A mí me mola porque… ¿Por qué va a ser triple A P top side? Claro, porque él habla de la Sejuani con Akali y con Niko. ¿Pero Niko por qué es A P? Porque de momento va medio. Estoy yendo a Mirko en medio. Claro, a Mir. Akali contra Jax es su mancha potente, eh. Mirwin ahí puede destruir. Sí. Venga, vamos, tíos, va, eh. A mí me mola porque creo que sus carries no tienen mucha movilidad y Akali en top debería estar bien. También es cierto que ayer el draft, en teoría, era la polla y nos pegaron una reventada que no tuvo ningún puto sentido. Es cierto, es cierto. Ya, ya, ya. Va, 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 vamos, eh. Vamos, 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 eh. Vamos. ¡Se viene el 0-3! 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 Hay que aguantar la bolding como sea, tíos, eh. Va. Ya me joderías el francés, tíos. Que se quede de pie, otros sentados, lo que queráis. Yo estoy nervioso, no se lo carecen. Yo me quedo de pie. Nos has comentado lo que quieras, eh. Yo me quedo de pie. ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos, eh, oé! Cuidado, por favor, no lia las en nivel 1. Por favor, nada de lia las en nivel 1, por favor. Supercuidado. ¿Los has visto? Los ha visto, los ha visto. Bien, 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 bien. ¿Habas solo, Álvaro? Ah, calma, 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 calma. Vale, buen pokeo, bien. Calma, calma. Calma. Vale. Tenemos info, tenemos info, calma. Calma. 0-3. 0-3. Es verdad, Reven, tío, que tenemos muchos picks para matar a Kaelin y a Ase, eh. A Kali, Nico, Sejuani, eh, tío. Necesitamos que el Nico brille, eh. O sea, bueno, y para matar a Zir también. Digo, Ase, Kaelin y a Zir lo mismo, eh. La verdad que Nico, a Kali y a Sejuani pueden hacer mucho daño. No tenemos mucho melee. Yo qué sé, tíos, es que… Yo qué sé qué deciros del draft. Ayer puso Maroder, que el tío es dios en los drafts, que era un 90-10 para nosotros, y al minuto 20 nos sacaban 8000 de oro. Es que luego hay que jugarlo, tío. Ya. Habrá que ver. ¿Te gusta a Kali contra Jax? Sí. La Kali contra Jax es counterpick fuerte. Milwin ha jugado lo que ha querido por primera vez el Alec. Y va con Ignite, eh. O sea, va para intentar ganar el uno contra dos. Bodlin, el Nekro lo deberíamos pasar mal, ¿no? Bueno, mucho rango, pokeo… Sí. ¿Sabes? Pero que tengan cuidado con la Q de Renata, que les puse el Icaro. Hay que… Me imagino que habrá que jugar alrededor de la Bodlin. Habrá que gankear mucho esta Kali… O sea, esta Kelly y Nasher. Sí. Yo espero por actividad del Yoya, eh. Bien, bien, muy bien. Yo espero por actividad del Yoya, eh, Ken Kro. Sí, necesitamos… Bueno, Álvaro va con uno de sus mejores personajes. Si no, el mejor, loco. Y Supa, yo creo que ahora mismo también, la verdad. Esquivada la Q. Bien, esquivada la Q, Supa. Cuidado, level 2. Lo que pasa es que van a ganar ellos level 2 antes. No, eso… Cuidado. Pega la puta, Kailin. Sí, la verdad, que ha pegado una hostia tremenda. La pasiva. Por favor, deja de enfocarnos a la Bodlin, Dios santo de mi vida. Si no, abajo va a ser duro, eh. Abajo va a ser duro. Abajo hay que mamar. Bueno, Kailin Nasher… Quemamos a mamar. Quizás el 2 contra 2 más fuerte que puede haber en el LoL. Uno de los más fuertes. Kailin Lux, Kailin Nasher. Kailin Nasher, Kailin Senna… El tema del rango. Sí, se va a comer aquí, Mirwin, el contraataque. Por parte de Cabo Char, tiene la poción. Y hay que esperar esos niveles 2 de nuestros campeones para poder ir jugando poquito a poco mejor. La gente que hace mucho ruido. Ahora mismo, muchas emociones en este partido. Un espectáculo que estamos viviendo para que nadie haya visto los eSports. Y eso que estamos en Berlín. No estamos ni en Francia ni en España. Tócate los cojones. Nivel 2 ahora para Supa y para Álvaro. Hay que tener cuidado también con Bo, que es un jungla extremadamente agresivo. Sí. Bueno, Senjuani puede… Yo creo que es lo que tú dices. Muy bien de farmeo Supa, por cierto. Sí, está muy bien para estar abajo de torre. Sí. Bien. Estamos muy bien de farmeo en bote, Quentin. En bolding, de momento, aguantando bien. Sí, sí. Porque si te fijas… Ellos lo que tienen que hacer es esto. Sacamos minions. Me gusta la alternativa de Supa. Empezar con Potis para superar el pokeo. A ver si invade. A ver si invade. Cuidado aquí. Lo van a ver. Lo van a ver. Se va a encontrar con Bo. Sí, sí. Se va a encontrar con Bo. Se va a encontrar con Bo. Bo lo sabe. Tienen la info. Tienen la info. Tienen la info. Y el Yo-Yo lo debería saber, ¿no? Lo va a ver ahora. Lo va a ver ahora. Lo va a ver ahora. El Yo-Yo se encuentra con Bo. Quiere tradear un poco. Quiere hacer el tres contra tres. Quiere sacar… Cuidado. ¡Uy! Viene Álvaro con el flash. ¡Oh! ¡Rut! ¡Rut! ¡Es bueno! Flash por flash, pero… Flash por flash. Bueno, flash de Álvaro por curar de Targamas y por flash de Bo. Sí, sí, muy bien. Ha sido un summoner por dos, eh. Y le da un poco de aire en la línea de Bo. Ha sido un summoner por dos, eh. Puede desetear. Se lo huele, lo sabe, lo sabe. El Yo-Yo ya lo sabe. El Yo-Yo ya lo sabe. El Yo-Yo ya quiere ver la voz. ¡Vamos, Javier! El Yo-Yo ya invade. El Yo-Yo ya quiere invadir. Cuidado con la conciencia que se da vuelta. ¿Cuidado con el Yo-Yo ya? Está bien, está bien. El Yo-Yo ya se va con los golems. Y han ganado un poquito de… Álvaro no tiene nada, eh. Álvaro no tiene nada. Álvaro se puede morir, tiene que gastar el curar. Cuidado con Álvaro, le van a chasear. Apset, que puede flashear también. El Yo-Yo ya quiere que le cubrir. Álvaro en problemas. Esto va a ser primera sangre. Esto va a ser primera sangre. Viene Supa, le quiere echar un cable. Esto va a ser primera sangre. Esto va a ser primera sangre para Caitlyn. No, qué mal. Esto va a ser primera sangre para Caitlyn. Creo que podría haber tenido un poco más de presencia a Felios, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que no… Si llega a aparecer, yo creo, Supa en esa jugada, yo creo que a lo mejor lo hubiese evitado, tío, eh. Qué lástima, me cago en la puta, que me parió. Seguimos, 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 va, va, va. Creo que si llega a aparecer Supa para hacer un poco de daño, ¿verdad? Ya. Me cago en la puta, que me parió. Van a por el siguiente cangrejo. Yo ya tengo el smile disponible. Bo también. Me cago en la puta, que me parió Álvaro, que se intenta mover. Le regala el cangrejo, eh. Sí. Doble cangrejo para Bo. Doble cangrejo para Bo. Hay que quedarse con las cosas buenas. Todo esto le ha permitido a Kari tener mucho vuelo. Ya ha llegado a la parte complicada, que es acercarse al level 6. Esto no se lo espera, esto no se lo espera, esto no se lo espera. Se va a quedar un golpe fresco, Wynn. ¡Qué buena puta! ¡Correr! ¡Mierda! Qué pena. Está bien jugado, está bien jugado. Muy buen momento, Álvaro. Bien. Hay que castigar ese flash, eh. ¡Bien! ¡Va, va, va, va! Y el de la Ashe, eh. Esa Ashe es un caramelo ahora, eh. Sí. A ver aquí, en top. Ojo arriba, con Mirwin. 6. El nivel 6, Mirwin, se la puede jugar, se la puede jugar. Va a esperar a clasear. Va a esperar nada. No lo ve claro. Tiene flash, has comprado. Va, 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 venga, va, 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 va. Bien, bien, bien. Va, eh, va, 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 va. Qué suerte ha tenido Seiken, eh. Ya. Vamos, va, eh. Vamos, eh, va, 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 eh. Vamos, tíos, va, eh. Qué putada ha sido la kill de bot, tío. Cuidado con Álvaro, que no tiene flash. Tampoco lo tiene Targamas ahora, por cierto, como decía Reven. ¿Qué sensación te da Sky en la partida? Te veo sufrir mucho. ¿Qué piensas? Buah, eh… Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Estoy sufriendo, eh, joder. Ya. Ah, qué pena que se ha quedado Seiken uno de vida, literalmente a uno, tío. Sí, porque encima se moría gastando el flash, tío. Era buenísimo. Vamos a confiar en esa Cali, cabrón. Sí, también te digo, no tiene flash Seiken, no tiene flash Targamas, eh. Mirwin ha ganado mucho espacio en el carril superior ahora también. Bo nivel 5 ahora mismo, el Joya de momento nivel 4. Sí, un poquito por detrás de campamentos. Qué lástima. La jugada que hemos visto en Boat, que auténtica lástima por parte de nuestro equipo. Frescowic, que ya tiene nivel 6 disponible. Supa también aguantando el 2 contra 2 importante. El Joya que se cuela abajo, eh. Así no tiene el destello. También Bo está por la zona. ¿Vamos a ver a Bo o no? Sí, lo hemos visto, ¿no? No, 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 si me equivoco. Ellos tienen watch… No tiene flash, no tiene flash, eh. Vale, 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 vamos, vamos. ¡Guau ha nuestro empleo! ¡Guau, vamos, vamos! Vamos, Mirwin, último spreading! ¡No, dale, utilidad! ¡No, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡B о no! ¡B o no! ¡Vamos! ¡Mirwin! 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 Mirwin, Mirwin, Mirwin! ¡Mirwin! ¡Mirwin! ¡Vamos! No tiene flash, ¿no tiene flash? ¡Vamooos! ¡Hostia, vamos! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Va! Mirwin solo kill. ¡Cuenti, va! Ahí está. Muy bien. Y el bonding… Y el bonding está muy bien. Está en farmeo, no, pero sí en oro. Solo kill, solo kill. Sí, sí, sí. Vaya domada clásica, gente. Vaya doma clásica. Vaya doma clásica. Está enojo la Kali-Jax ahora. Sí, sí. Qué limpio. ¡Va, va! Madre mía. Vaya gapeo en la top. Sí, 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 sí. Vaya domada. harmony, olá, 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 olá. Nos ponemos por delante de Marcador. De lo mejor dicho, le empatamos. Vaya domada. Que rica saque beta suba, Quentim. Muy bien. Suba aquí Yo creo que es difícil. Qué bien. ¿Supa? No. ¡Ay, qué pena! Ha tirado flash, ¿no? Joder. Ha flasheado, flasheado. El tema ha sido útil a la Kayle y yo eso no lo ha considerado. ¡Vamos, Zupa, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Zupa! Triple Kevin, ¿no? Triple Kevin. ¡Zupa! Y ahora se pone y pilla a seis. ¡Cuidado! ¡Va, va, va! No se ha muerto, tío. Casi se salva Zupa, tío. ¿Tenemos que dejar ese? Espérate. No lo hacemos, no lo hacemos. Triple Kevin, va. Triple Kevin, va. ¡Venga, va, 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 va! ¡Vale, vale! Bien, 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 bien. ¡Vamos, Zupa, tío! Va, nivel seis, va, 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 va. Ulti ese Juan importante. Álvaro el seis también, va. Ulti ese Juan. Vos no tiene flash. Y Seiken tampoco. Va. Ventaja de momento para Upset. Con Caitlyn, vamos, Joji, tío, va. ¡Ay, Midwin! ¡Ay, Midwin! ¡Ay, Midwin! ¡Ay, Midwin! No tiene prender todavía. Pero, Quentin, esto es un baile, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es una win condition, ¿eh? Sí. Sobre todo que no pierda la ventaja, importantísimo. Que sigas presionando. Que siga esto, sin exponerse. Ahora que tenga cuidado también en el claseo, porque tiene que pusear eso para poder baquear. A Kali, si tiene la ulti, aunque la gankeen, tendría que estar bien. Ya, ya. Es un campeón bastante autosuficiente con ulti. Sí. Vale, el Joja con definitiva. Tenemos que buscar cosas. Y Renata, es muy importante. Sí, Renata al seis, me da seguridad. Targamas no es seis, ¿eh? Targamas no es seis todavía. Sí que tiene Flar disponible. Sí que tiene Flar disponible, Targamas. Qué lástima la kill de Supa, tío. Lo que dice Quentin, todo por ulti de Kailin ha sido. Ha sido el daño justo. Aunque ha gastado destello chinzao, ¿eh? Así que es importante eso. No ha sido gratis la kill. Claro, claro. Cuidado aquí. Tiene ítem Kailin. Sí, tiene ítem Kailin. Tiene el Storm Razor… Storm Razor, como mierda se llame. Buscamos dragón. Buscamos dragón con triple Kevin. De puta madre, de puta madre. Vamos, va. Vamos, Joji va. Está bien, está bien. Vamos, Joji va. Pueden pelearlo, tal vez. Vamos, Joji va. Vamos, Joji va. Aunque Pono tiene destello. Vamos, Joji va. Bien, Álvaro va. Cuidado, Álvaro. Va a entrar sin destello, no creo. Va a entrar sin destello, no creo, ¿no? No, 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 no. No creo, no. Venga, va, 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 va. Vale, dragón de nube, súper bien. Bien, bien, bien. Kevin sin dragón de nube, va. Primero J-To. De puta madre, de puta madre. Primero J-To para el E-Win, ¿eh? Con As al 6, ¿eh? Muy bien. Uy, cuidado con Javi aquí. Targamas. Cuidao, que Targamas no tiene limpiar, ¿eh? Así que es one shot si le podemos pegar. Viene bo, y lo sabe el Joja, ¿no? Aún no, pero lo va a saber ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y no tiene destello, ¿eh? Cuidado con la flecha, sobre todo eso. Cuidado con la flecha, Joji, ¿eh? Sí. Es verdad que está Álvaro cerca, ¿eh? Cuidado Álvaro, la flecha para ti, ¿eh? Bueno, pero Renata al 6 está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Conta doblad, ¿eh? Y arriba Bo no, vuelve el Ignite, Quentin. No, y al primer... Que se ha modado Milwin solo. Y al primer objeto ya, ¿eh? Y al primer objeto ya, ¿eh? Claro, claro, claro. Para mí mismo a Cali tiene muchísima presión. Es que ahora tiene un power spike importante a Cali. Yo no sé Milwin cómo lo ha matado antes. Mil de oro por delante, Carmine Corp ahora mismo. Toda la ventaja prácticamente. Bueno, toda la botlane, de hecho. Sí. En la jungla también un poco por delante, Bo. Un poquito. Vamos, va, ¿eh? Por favor, sobre todo, tío, buenos combos. Tenemos un setup de Sejuan y Nico Renata. Que el combo puede ser tremendo. Pues la es más buena también, por cojones. Es la más buena, ¿eh? Por cojones que es buena. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, la de Océano sería la que no... Supa no tiene flash, cuidado. Supa no tiene flash, cuidado, viene la flecha. Vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Motito, motito! ¡Va, va, va, va! Cuidado con la flecha, gente. Vale, todo bien, todo bien, todo bien. Supa también, eh. Ahora con el Yoya pega muchísimo upset. Sí, porque tiene el ítem. Tiene el puto ahí. Tiene el ítem entero y pega una barbaridad upset. Hay que tener cuidado. Supa, cuidado aquí con este push también. Tienen que tener cuidado porque Supa de momento está en un punto donde no tiene un ítem. Viene el Yoya, van a aportar gamas. Yo quiero aportar gamas, eh. Van a aportar gamas. Van a aportar gamas. Supa. Supa. Muy bien, muy bien. Cuidado aquí, cuidado aquí. Bo arriba. Lo va a ver, lo va a ver. Tiene ulti, tiene ulti. Lo va a ver. Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Ya está, ya está. Tiene el ping. Bien. Madre mía. Milwin muy limpio, eh. Y ese ping ni siquiera lo han quitado. Muy clean, Milwin. Vamos, eh, va, eh. Seguimos, eh. Fuerzas sobre maleficios. Oye, sale bien Supa de línea, eh. Para lo que podría decir. Supa pudiendo presionar contra Kaelin. No, está a 300, está muy bien. Supa puede presionar contra Kaelin, increíble. Ya está. Muy bueno. Increíble. Tiene que tener ítem ya, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Esto va a ser una guerra. Buscamos todos los kevins, ¿no? Buscamos todos los kevins. Tal vez es nuestro objetivo, digo, ¿sabes? Ahí es Night, aquí puede morirse, eh. Hay que estar atento. Hay una visión ahí. Supa no ha reseteado al final, eh. Vamos a pa' los kevins, ¿no? Ahí está. Seis kevins, eh. Cuidao. Y Supa vaquea, por lo tanto, no pueden hacer nada abajo. Y Bo está en la parte inferior del mapa. Ya. Es gratis. Son seis kevins, ¿no? Seis kevins, sí, sí. Estos podríamente gratis, ¿no? Supa que no te viven. Supa, es muy importante que no te viven. Tiene limpiar. Tiene limpiar. Tiene limpiar. Tiene limpiar. Vente la wave, Supa. Corre, 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 corre. Hoy tiene Supa. Pero viene Bo. Cinco segundos. Pero viene Bo. Pero viene Bo. No, no. Y Bo va a divear con todo, eh. Flash. Va a divear. Flash de Bo otra vez. Joder. Qué pesadilla, Bo. Nos acaba de llegar el flash a nosotros. Sí, sí. Qué lástima. Supa tenía que haber vendido antes, incluso la… Sí, tenía que haber vendido a Wave. Vamos, Supa, va, tío, por favor. Vamos, Supa, va, tío, por favor. Va a ser un cambio de torres, ¿no? Se pone por delante Abcet, eh. Y también Bo, eh. Bo ha dado miedo. ¿Podemos ir bien al Jax? No, yo creo que no. Sí, con el ulti, sí. Ya hay 9 y todo, eh. Sí. Si lo hacen bien. ¡Qué buena! ¿Prender? No. O yo ya, muerto. No. Vale, 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 vale. Y te pegue, y te pegue. Te pegue a Zir, te pegue a Zir. Bueno, para lo que podía haber sido ni tan mal. Ya, aquí cuidado. Para lo que podía haber sido ni tan mal. Aquí cuidado con Supa. Cuidado, cuidado. No, no puedes ir por ahí. No, no me jodas. Tienes flash, pero... No me jodas. No me jodas. No me jodas. Bu, 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 bu. No llega. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, ¿no? No me jodas. No me jodas. No llegamos. No. Sí, está muerto. ¡Sí, está muerto! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. A un lado. Vale. A ver, ¿Tep? Viene el Tep, eh. Y no tiene ni ulti. Tiene flash, no tiene ulti. ¿Podemos hacer algo? No creo. Nada. Por cierto, la kill en el live se lleva a Mirwin. Sí. Ni tan mal, ¿eh? Sí, con el prender… No, las killes están bien repartidas. Están bien, están bien. Luego hay que jugar con la Kali, ¿eh? Ganó mucho tiempo aquí, la verdad, el Jax. Bueno, ya ha habido TP de Azir, claro. El TP de Azir lo ha complicado todo. Buah, menos mal, Mirwin. Ay, qué pena esa Q por el flash. Qué pena. Menos mal que lo ha matado, si no sería trajido. Menos mal, menos mal. Está muy bien, ¿eh? Esa Q, tío. Sí, sí, sí. Vamos, va, ¿eh? Vamos, va, ¿eh? Vamos, va, tíos, ¿eh? Seguimos a por ellos, ¿eh? ¿A cuánto estamos? A 2.000 de oro. Con primera torre de Apsetentera que se ha llevado, ¿eh? Bien fresco Wui reaccionando, ¿eh? Cuentín me ha gustado, ¿eh? Flash ulti a tomar por culo. Ahora hay que entender. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa, flecha al aire. Cuidado, Supa, que lo está pasando mal. Cuidado, Supa, que lo está pasando mal esta partida. Está yendo Boah por él todo el rato. Boquez acaba de morir ahora. Y no tiene flashbo. No tiene flashbo. 4-4 en el marcador. El Joya tiene ulti. El Joya tiene flash. Ha estado en dos kills de 4 Joya y tiene 6 kevins. Y el primer dragón, claro. Tenemos 6 kevins, ¿no? 6 arvas. 6 kevins y el dragón. Si no te pones un poco por delante. Claro. Pero en el momento que eso, vas a reventar las torres. Segundo dragón. Y el alma es tocha, ¿eh? Sí. 100%. Vienen a pelearlo, no hay flecha de hace. Vienen a pelearlo, no hay flecha de hace. Segundo dragón. Nos hemos llevado todos los objetivos de la partida. Todos. Nos hemos llevado todos los objetivos de la partida. No hay flecha de hace. ¡Infernal! 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 Esto es bueno, esto es bueno. Y Midwin siempre está viniendo para uno, ¿no? Sí. Remen, ¿qué te parece el matcha para Kali contra Jax? Kali va volando ahora mismo, ¿eh? Es nuestra win condition. O sea, Midwin va con más de mil de oro de ventaja. Sí que es verdad que el puto Jax se puede comprar full MR, ¿sabes? Va con Mercurys, va con el... Sobre maleficios. Eso es malo. Sí. Porque si tuviésemos chistado nosotros en la jungla, pues ese Jax no se podría bulldear tanta MR. O si lo hace, nuestro jungla le podría hacer mucha presión. Pero el Joya es que casi no le hace daño a Jax. ¿Heraldo? Nos hemos llevado todos los objetivos literal, ¿eh? Sí. Es que hay nada. El Heraldo con seis kevins, ¿eh? Sí, puede ser importante. Sí, pero lo que hay que hacer es que ahora que no nos traden ni que no nos diben ni nada de eso. Exacto, Quentin. Bien, fresco. Buena copia de Nico, va a tener info. Ese no es fresco, güey, ¿no? No, no, es la copia, la copia. Vale. El Joya va a subir al 10 ahora. Nosotros lo que tenemos es muchísimo engage. Sí. Tenemos que empezar a forzar, cazar a esa… Ay, Mirwin. Ay, Mirwin lo que pega. ¡Bien! Ay, Mirwin lo que pega y Team Ignite, cuidado. No te calientes que tiene solo el maleficio. Poco a poco, esto debería ser Torre. Eso debería ser Torre, sí. Nuestro gran problema ahora mismo es el Xin Zhao. Sí. Por ventaja de experiencia con el Zaka Diolla. Y le damos una DeFi con Renata, su ulti, W. O sea, le damos eso. Parar a Xin Zhao en el engage. Torre para Mirwin. Torre top. Bien. Está Targa más arriba, cuidado. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, se tiene que ir el Joya. Vale, vale, bien. Vamos, va. Flecha. Nada, nada, nada. Mirwin. Cuidado, Mirwin, tío. ¡Ohhh! Vale. No, está muerto. Está muerto seguro. ¡No! Protágele, protágele. ¡Qué buen ulti! ¡Qué buen ulti! Mátalo, mátalo. Escavo, Char, tiene mucho daño. Frescaui. ¡Bien, bien! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera, con Alcet! ¿A dónde va? Hostias. Bien, Álvaro. Cuidado, Álvaro está muerto. ¡Fuera! Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. Vale, bien, 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 pero está muy bien la jugada. Va, va, va. La diferencia de los ha rendido mucho, tenemos a Heraldo ahora… Cuéltima, que hemos matado tres. Sí, 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 sí. Tenemos a Heraldo, eh. Mirwin tiene que tener mucho dinero ahora mismo en la rece también, eh. ¡Vamos, va! ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Hostia! ¡Vamos, va! Qué lástima que el ulti de Gioja no le dio, ¿no? No le ha dado el Gioja, tío. Se ha precipitado con la ulti. Lo bueno es que ese chinzao… ¡John! ¡John! Ese chinzao lo debería pasar mal… Mirwin está fino, eh. Con la ulti mente Renata… Muy bien Álvaro ahí, eh. Ahí, si tengamos la ulti de Sejuani… No sufrimos tanto. Hostia, si tengamos la ulti de Sejuani es otro rollo, eh. Lo que hemos tardado es matar a Cabochar. Muy listo aquí, Frescowey girándose, decidiendo hacer pil en vez de ir a por los enemigos. Muy buena partida de Frescowey, eh. Muy buena partida de Frescowey. Y aquí Álvaro, qué bueno, eso que se tiene que morir. No nos podemos girar aquí en la vida, ¿no? No, no, no. Flash por Flash. No ha estado todo. Nosotros somos… ¿Heraldo? Escúchame, en la jugada hemos reducido 1.500 de oro, eh. Sí, y ahora la torre esta que va a caer. Esta torre es nuestra. Nuestra setup es… ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Somos mucho más ulti dependientes que ellos. Ellos tienen muchísimo más DPS. ¡Seis kevins! ¡Seis kevins! ¡Seis kevins! ¡Va, va, va! ¡Seis kevins! ¡Torre, torre, 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 torre! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Torre de bota ahora con Mirwin, eh, con la Wey! ¡Estamos ahí! Cuidado con Ajir. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Chistão, chistão, chistão, chistão! ¡Vale, vale! ¡Se lo lleva alto! ¡Apset! ¡Apset! ¡Ah, ya falla la Q! ¡Va, va, va, va! Lo que ha aguantado, loco. ¡Va, va! El Chinzao… Torre nos han tirado tier 2 arriba, ¿no? Mirwin saca casi 3 000 de oro. Hay que jugar con Mirwin. Hostia, Mirwin cómo va. Todo tiene que pasar por él. Sí. Tíos, una cosa. Si podemos burstear a Chinzao, burstémoslo. No cambiemos de focus. Hostia, ya, ya. No puede aguantar eso, joder. Ya, pero es que hemos ido por upset, tío. Hemos ido por upset. ¿Cómo se cura así el Chinzao, tío? Escuchame, una cosa. Toda ventaja la tiene Chinzao, eh. Sí, sí. Y nosotros, Mirwin. ¿Ves? Un poco Chinzao contra Mirwin. Qué buena casada. La cosa es… Nosotros tenemos… ¡Qué bien, Frescowie! Madre mía, la tiefa de Frescowie. Si llega a estar aquí Mirwin, Quentin se hace una triple. Ya. ¡Ay, si llega a estar aquí Mirwin! Nosotros tenemos muchas más herramientas, creo, para parar a Chinzao que ellos para parar a Akali. Sí, sí. Porque ellos, para parar a Akali, tienen la R de Azir. Y ya. ¿Cuál es el mejor momento de Akali, Reven? Akali va escalando. No, no hay un momento… A partir de aquí solo sube. Los dos itines son locuras, que ahora hace críticos, eh. Oye, Supa está a 400 de oro, eh. Sí, Supa está… Ya pega ese… Ya pega, eh. Me está gustando mucho la partida de Frescowie, Cuentin, eh. A mí también. Me está gustando mucho la partida de Frescowie, de verdad, eh. Está haciendo un trabajazo, Frescowie. Somos muy ultidependientes nosotros, eh. El drag este es fundamental si nos lo podemos llevar. Tenemos dos dragones, eh, chavales. Lo bueno es que… A ver, cuidado aquí. Mira los skimmings, tú. Mira los skimmings, tú. Mira los skimmings, tú. Mirwin en problemas. Mirwin en problemas. Escapa bien, ¿no? Yo creo que no. Sí, sí, sí. Yo creo que no. ¿No tiene ultraútil? No, 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 no. Hostias, esto no… No, no, no. Esto no, no, no. Esto es una aliada. Esto es una aliada, eh. Esto es una aliada porque ese Azir… O sea, Azir va hinchado. Pero Mirwin tiene ulti, ¿no? Sí. Sí. Eso les da trabajo. Y se llevan el dragón. Me cago en la puta. Me cago en la puta. A ver. Estamos en el mismo punto de antes. Lo que necesitamos es nuestras ultimates e iniciarles, tío. No me jodas, tío. Es cazar a Kaylin, cazar a Ashe, a Azir incluso… Joder. Le he sacado niveles al Jax, loco. No me esperaba, tío. No me esperaba lo que ha hecho Azir, eh, tío. Tampoco las flechas. Vale, va el Nashor porque no tienen info. Ok. Nada, 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 nada. Me cago en la puta, tío, Azir, eh. Tío, me ha sorprendido que Mirwin no pueda salir de ahí, eh. Va, 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 venga, va, 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 va. Se ha metido demasiado info. Pero una cosa… ¿Cómo no se ha podido ir Mirwin aquí, tío? No tenía ulti. El tema es que la ulti le mete más en torre, creo. Claro, sí, ¿no? Claro, sí. No sirve de nada, ¿no? Claro, pero quizá… Si tira R de primeras, ¿no? Ya. Después la puede volver a tirar. Puede ser. Cuando ha tirado la E… La R contra el Velo no te quita el efecto de la segunda R, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, tío, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo… No tengo ni puta idea, Quentin. Estamos a 1.500 de oro. Uno, dos en dragones. Vamos, chavales, va. Afelios está igual con Kaylin, dos objetos, los dos… Yo ya lo sé, ya. Sí, sí. No, no, Afelios está bien en la partida, eh. Sí. Nuestro gran problema es el chizado. Afelios… Dos hites contra dos. Quien baja chizado es Afelios. Sí. Para matar Afelios necesitamos DPS. Por favor, una buena teamfight, tío. Una calentada de alguien, tío. Cabochar va mal, pero Cabochar… Milwin se ha colado, se ha colado. Ah, lo están pingueando. Lo están pingueando, sí. Y mientras lo decías, Quentin, llegaba una flecha que me cago encima, eh. Sí. La verdad. Milwin está colado. Quiere ir a por upset. Ah, pero es muy difícil. Lo han pingueado, ¿no has dicho? Sí, sí, lo han pingueado. Cuidado con esa entrada. A ver. Cuidado, el Joya. Ahora, ahora, ahora. Cuando pase la wave. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. ¿No ha entrado? No, no ha entrado. Le van a pillar. Se tiene que ir. Nada, pero bien, 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 bien. Joder. Milwin es muy peligroso, eh. Partida de ajedrez, ahora, total. Milwin, a Ashe, a Katelyn, a Thir, les destruye. Sí. Sí, sí, sí. Milwin es muy peligroso. El problema que tenemos son ese Jax y ese Xin Zhao. Porque nosotros tenemos muchas facilidades para matar a Thir, Katelyn, Ashe. Pero luego, Xin Zhao y Jax… Ya. Son tanquis y si gastamos todas las habilidades en cazarles a ellos… Estoy de acuerdo. Luego va a ser fácil que ellos nos limpien, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que Zupa no se muera y que Zupa tenga DPS para bajarse a Xin Zhao y Jax. Zupa tiene que sobrevivir, sí. Ya. Zupa tiene que sobrevivir, sí. Joder. Joder, Reven, tío. Es que, ¿qué opinas, tío? Joder, el… La silva fuerte. Importante el siguiente. Los dragones infernales ahora mismo cuentan muchísimo, eh. Son dragones que… Cuidado con la flecha. Nada. Quieren chequear el Nashor siempre. Los dragones infernales ahora mismo van a determinar muchísimo la partida. Zupa empate en oro ahora mismo. Sí. Toda la ventaja la tiene a Xin Zhao. Sí. Y en la nuestra la tiene a Kali. Zupa empate con Kaelin y los supports evidentemente no debería ser fundamental. Uf. Por favor, algún error de Kakorp ahora. Por favor, vamos a ver. Y lo que decía Reven es cierto, eh. Mirwin mete mucha presión en la fight si tiene buen posicionamiento. Mucho, mucho. Ahora con el reset no podemos hacer Nashor, ¿verdad? Eh… La cosa es que seguramente no sabemos que han reseteado. ¡Dios santo de mi vida! Ahora sí que lo sabemos, pero ellos ya están en tiempo. Ya. Un minuto 50 para el siguiente infernal. Renata puede ser clave. Sí, la necesitamos. Sí, se posiciona bien y tal. Las team fans dependen mucho del posicionamiento y del flanco. Nashor. Nashor. Cuidado con el Nashor, con Afelio. Se cae rápido. Ya, ya, pero… Las armas, ¿no? Sobre todo. Lo estamos haciendo. Caen rápido. Sí, sí. Lo que pasa es que Targama va a recuperar la fecha. Uy, nos lo hacemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesitamos a Caen rápido, eh. Esto va a ser una aliada. Pues van a ver… Cuidado con el Azir. Esto va a ser una aliada, eh. Van a por el Yoya. A verlo. Bien, Mirwin. Buena, buena, buena. ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! A ver, a ver. Mirwin ha matado a Abachar. Mirwin ha matado a Abachar. ¡Ahora! 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 ¡Vale! ¡Cuidado, Mirwin! ¡Está con pie! ¡Mátalo! ¡Mátalo, muátalo! ¡No me jodas! ¡Qué mala suerte, tío! Es un dos por dos. No está mal. Dos por uno, dos por uno. Vale, vale, vale. Nasr, chicos. ¿Podemos Nasr? Ah, no. El chistón no ha muerto. Pero… ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! Si Mirwin mataba a Nasr. Sí. ¡Pierda! Algo muy importante. Están tan cagados de Mirwin. Todos van con Magic Resist. Sopa hace mucho daño. Sopa hace mucho daño. Sopa va a terminar reventando. Sopa está libre, tío. Sopa a un Jax con Mercury. Con sobre maleficios lo destruye. Mira lo que hace Mirwin acabochar, eh. Sopa se está haciendo MR también. Sopa va de tapado. Sopa puede acabar carregando muy fuerte el late. Qué suerte. Qué suerte que el chistón tiene el tercer golpe para levantar aquí el win, tío. ¡Esto era Boy y Nasr! ¡Qué mala suerte hemos tenido! Sí. ¡Esto era Boy y Nasr! ¡Ah! ¡Esto era Boy y Nasr! ¡Joder! Infernal ahora. Infernal ahora, eh. Infernal. No hay ultis. No hay ultis. No hay ultis. Van al Nasr. Van al Nasr. Y cae bastante rápido. Mirwin tiene este fe. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir pelearles, tal vez. No hay ulti de Sopa ni de Renata. No tiene flash scaling tampoco. Tengo miedo, eh. No tienen flash scaling. No hay ulti, eh. Tenemos… Vale, bien, bien cubierto. No hay ulti de Sopa ni de Renata, tío. No hay ultis. No hay ultis. No hay ultis. Hay que irse. Hay que irse, hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Mirwin tiene que hacer el in, eh. Mirwin tiene que hacer el in, eh. Mirwin tiene que hacer el in. Mirwin tiene que hacer el in. Mirwin tiene el Jax. Mirwin tiene que salir como… Bueno, no sé. Está muerto. Está muerto. A ver. Sí, hombre. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! Kelly fuera. Por favor, man. Podemos pelear, ¿no? No. Hay ulti de Sopa, hay ulti de Sopa. ¡Qué buena! ¡Dale! Una de vida. ¡No me jodas! ¡Vale! Sopa, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale, 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 Vale! ¡Vale! ¡Vamoos! ¡Vámos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamáoos! ¡Vamoooo buttons! ¡Sopa! ¡Sopparä! ¡Vamooos! ¡Soppa! Tiene que tener filo. Tiene que tener filo. Lo que ha hecho Mirwin. Mirwin, 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 Mirwin. Mirwin ha sido una puta barbaridad. Mirwin ha sido lo de Mirwin ha sido. Esto marca la diferencia. Marca mucho la diferencia. ¡Ahhh! ¡Aporelos EOE! Qué locura, tío. ¡Vamos! Lo de Mirwin no tiene sentido. Tiene mucho miedo a Mirwin, Skyn. No tiene sentido. Qué bien se ha posicionado detrás. El Iten. El agua en shoteo el Iten. No le ha dado la Q de Caitlyn. La ultimate del Yoja, aquí a máximo rango. Muy bien. Muy bien, Yoja con Sheiket. El Yoja… Qué sacada del Yoja aquí, tío. Hacemos infernal. Ojo, directo, directo. Es muy importante, muy importante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Bueno, llega, no llega, no llega. ¿Smite? ¿Smite? No tenemos Smite. No tenemos Smite. Me cago en mi puta madre. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¿Acabamos? No creo, no creo, no creo que podamos acabar. Tío, no teníamos Smite. No lo han robado, no lo han robado. No, no, que no teníamos Smite. Sí, sí, sí. No acabamos, no acabamos. Inhibidor, Inhibidor, Inhibidor. No, ya, pero… ¡Ponte, ponte, ponte los cascos Revers! Espera, hay mucho Kevin, eh. A ver a dónde deben llegar. Seis Kevins y Nashor, eh. No podemos acabar, no. No, pero Inhibidor, bien. A no ser que haya un multidimidim de alguien. No tenemos a Aferios. Aferios no está, eh. O sea, no… Vale, está bien. Qué pena no tener el puto Smite. Muy bien, chavales. Ya, ese dragón… El puto dragón infernal no teníamos a Smite. Nos dejaba en punto de alma, eh. No sé si hemos mandado a Zupa, a Sidelin, para acabar el cuarto objeto, eh. 3500 por delante a Kali, eh. Es una bestia. Zupa le saca mucho a la Kendix. Sí, sí. Lo digo porque parece que es solo el Mirwin, pero cuidado. Es lo que os he dicho, tío. Van full MR. Zupa les destruye, tío. Tíos, no me jodáis esto, tío. Es que sin Smite, ¿qué vamos a hacer? Y aquí Zupa se ha tenido que alejar, porque le venía a cabochar. No ha podido atacar al dragón. ¡Ah, Smite! Buah, pero Aferios ya pega, eh. Orgullo de este puto equipo, eh. Sí. Orgullo, eh. Aunque pegamos lo que pega. Orgullo, eh. Orgullo, eh. Va, eh. Vamos a ver, va. Zupa, basta las trancas. No tiene sabones. ¿Cuánto nos queda de Nashor? Zupa le saca dos niveles. Va, eh. ¿Nos da para tirar una torre? ¿Podemos tirar esta torre? Ostras, Mirwin bastón del vacío. Cuidao con Azir, eh. Cuidao con Azir. Cuidao con Azir. Cuidao con Azir. No me gusta. Flecha, nada. No me gusta esto, eh. No me gusta. Es peligroso, tío. Azir tiene todo y Zupa nada. Y Jax tiene un buen flanqueo. Sí, no me gusta esto, eh. No me gusta esto, eh. Yo creo que… No me encanta. Vamos a Chilea, no tenemos ninguna prisa. ¿Podemos cazar a Jax? Vamos, flasco. Cuidado. No, no me gusta esto, eh. Mucho cuidado con la flecha. No me gusta esto, tío. Zupa sin summoners no me gusta, eh. Ya, ya. Sin limpiar y sin flash. Sobre todo limpiar, tío. Ya, ellos tienen ahora mismo todos los summoners. Nosotros nos faltan curar de Álvaro y los dos de Zupa. Hay que tener cuidado ahora mismo. Koi. 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 Por eso, por eso, pero que está bien. Polem ha sido el segundo Infernal, tío. Kainling también sobre maleficios, eh. Sí. A ver. Ahora Mirwin está nerfeado, eh. No, pero el que pega una hostia es Zupa. Pero ahora el carry Zupa. Claro. Ahora el carry… Hasta ahora nos ha remado Mirwin. Ahora necesitamos que Zupa dé un paso adelante. Dos puntos minions lleva. Mirá cómo va. Joder. Qué bien, Zupa. Lo único que va por delante es Zip. Sí. Y que es problemático matar a la esta. El Yoya 0-0-9, por cierto. Qué lástima ese segundo Dragón Infernal, tío. Pero bueno, ha sido Inhibidor y teamfight, claro. O sea… A ver si podemos crashear aquí abajo. Buen, buen vale. Eh, traeba más. Vale. Es que son muy fáciles de cazar. Zupa sigue sin summoners, Quentin. Estoy cagado, eh. No me gusta Zupa sin summoners, tío. 40 segundos… Y para limpiar menos. Cuidado Álvaro aquí, eh. Cuidado Álvaro ahí. También Álvaro puede ser cazado, eh. Cae muy rápido. Pero cuidado, cuidado. No, no, no. No me gusta, no me gusta. No hay prisa. No me gusta, no hay prisa, no hay prisa. Exacto. Vamos a jugar alrededor de los summoners de Zupa, tío. Nos queda muy poco, tío. Esperamos a tener los summoners. Tiene limpiar. Bien también, bien también Fresh, pulseando medio para meterle la base. Cuidado Álvaro, eh. 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 Gastó la E, gastó la E. Y ahora hay que divear incluso, eh. Vale. ¿Dónde está Chintza? ¿Dónde está Álvaro? ¿Chintza está viviendo? Flecha. Cuidado a la flecha. Nada, nada, nada. Vale, esto es torre. Zupa no tiene flash. Renata. Vale, matamos. No. No, no, no. De hecho, ya está reventado. Esto es una aliada. Cuidado, Mirwin. No, esto no está bien. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse. Bueno, bueno, ni tan mal. Vámonos, vámonos. Vámonos, ni tan mal. ¿Cómo se han quedado, tío? La E de Azir ha sido espectacular. Ha contado justo el engage y fresco win. Estaban reventados. Sí. Estaban reventados. Vale. La torre de Nexo tocada, va. Un minuto, un minuto, hay que irse… A ver, Targamas. ¿Targamas lo matamos, no? ¿What? ¿Muerto? 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 ¡Amigo! ¡Targamas eres amigo! ¡Eres amigo! ¡Unstoppable! ¡Unstoppable! ¿Qué se cree? Zupa, 6-2. Ahora sí, Quentin, tiene Sámonos y supo ítem. Zupa tiene que tener el último objeto. Bueno, el cuarto, no el último. ¡Muera por ti! ¡Lo, lo, 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 lo! Ese dragón es súper importante, ¿eh? ¡Lo, lo, 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 lo! Ese dragón es muy, muy, muy importante. La R de Zaymen, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Se puede acabar aquí la partida, Quentin, ¿eh? Las putas Merckredits nos rompen. Les dura muy poco el cc. Sí, sí. Sí, pero Zupa ha pegado como un camión ahora mismo, ¿eh? El problema es que, sin Zao, aquí, no le puedes pegar, ¿sabes? Sí, pero aun así, mira cómo estaban igualmente, ¿eh? Ya, por eso. Llegaba la ulti de Aferlios ahora, ¿eh? No hay ulti de Zupa ahora, cuidado. Cuidado el equipo de Skoui, ¿eh? Está en un ping. No le ven, pero no tenemos follow-up, es lo malo. Es gratis. Nos lo dan. Muy importante, va. Sí. Y Nashor ahora, Nashor ahora. Podemos ir a cubrirlo. Bien, bien, bien. Gratis va. Nada de cazada, por favor, nada raro, por favor. Mirwin se ha colado, eh. Mirwin se ha colado. Mirwin se ha colado. Mirwin se ha colado. ¡Mata a Targamas! ¡Mata a Targamas! No, pero ese ulti… No, no, no. Targamas no está. Hay que ir a curar. Ese ulti, no. Álvaro, 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 no. Álvaro, Álvaro, no. Álvaro, no. ¡Vale, vale! Revienta este. Es bueno, es bueno. Mirwin… Lo hacemos, Ernesto. Róbalo. Róbalo con el Mike. Shaken muerto. ¡Vamos! ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Penta, penta de Shupa! ¡Penta de Shupa! ¡Vamos, Shupa! ¡Vamos, Shupa! ¡Penta, no me lo creo! ¡Penta, acaba! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Penta, dale! ¡Penta de Shupa! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡A mamarla! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español! ¡Toma! ¡Yo soy español, español! ¡Yo yo soy español, español! ¡Yo soy español, español! Muchas gracias,mil the fans. ¡Bro세요, estás hecho conmigo! ¡Histos que dejaron a drinky esto! ¡Yo yo 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 yo! ¡Vamos! 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 Creo que es un show. No sé cómo se va a pasar la entrevista, sinceramente. ¿Cómo se siente que se siente a ver a este tipo de estrellas? Sí, has estado jugando por años, pero es la primera vez que has estado aquí. Estoy mareado. Yo no entiendo lo que dices ahora mismo del ruido que hay aquí. Estoy mareado. Esto ha sido mucho mejor en los últimos años, ¿sabes? Just having this, ¿sabes? ¿Es motivando a ti? Sí. ¿Es motivando? Just having either this or like this. Es muy bueno para ambos, ¿sabes? No me interesa obtener ganas. No me interesa perder ayer. Creo que da mucho más vida a todas estas cosas, ¿sabes? Creo que es mejor para el esport. Es mejor para el esport, es mejor para la experiencia de fan. Queremos esto cada semana. Muchos de ustedes cada semana podrían ser increíbles. Pero quiero seguirme en el proyecto de Mardaios. Joder, estoy emocionado, ¿eh? Te lo juro por Dios, ¿eh? Pero ¿dónde están? Los primeros pasos de tu equipo, Yoya, hasta ahora. Creo que va a ser mucho mejor. Creo que la lucha ayer fue muy desagradable, porque sabemos que somos un mejor equipo de lo que hemos mostrado. Está reventado el Yoya. Está flipando, está flipando en putos colores. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡A dormir ya! ¡Claro! Dime esta silla y coge esa. Voy. Perdón. Creo que ellos están haciendo muy bien, como dije. No me han ayudado mucho. Están muy malos. Es muy bueno estar por ellos, y poder jugar estos juegos, ¿sabes? De Rookie Yoya a líder Yoya, es increíble ver su evolución, honestamente. Quiero decirles algo a ellos, honestamente. Ustedes ganaste esta victoria. ¿Quieres decirles algo a los fans? Quiero agradecerles a ustedes hoy. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós! Adiós. ¿Qué celebráis? ¿Qué celebráis? ¡Adiós! 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 ¡A dormir ya! ¡A dormir ya, prontesito! A dormir ya, que va a 0-3. A dormir ya va, venga. ¡Va, chavales! ¡Va! ¡Ese puto pesta! ¡Javier! 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 Javier, 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 Javier… Javier, Javi, te quiero, Javier, 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 Javi, te quiero. ¡Vamos! Cortés, ¿sabes aquí? Álvaro. Qué grandes. Bueno, estoy mareado. Vale, vale. Acercados un poco para que Sol vea. Mira, si tenéis la cámara ahí… Dale un P a Senupe. Si no ponla en grande, Quentin, ¿no? Ponla, ponla, no sé cuál es. Ponla tú, Quentin, ¿cuál es? Ponla completo. Que la pongas, dice. Sí. Mi puta madre. Supa, vaya forma… De empezar la primera semana en la leg, ¿no? Bonito debut con un pentakill en tu tercera partida, tío. Escúchame, yo esta mañana me he despertado, de verdad. Se lo he dicho a Mercer, mejor que en toda mi vida. Has dormido de puta madre. Yo… Hoy voy mentalidad Iliatopuria. Hostia, pues Iliatopuria ha estado apoyando, ¿eh? Sí. Iliatopuria ha estado apoyando, dando fab a Twitch de Ibai, movidas con Yamato Kahn o tal… Pues yo soy Iliatopuria del LoL. Hostias. ¿Cómo habéis visto la partida desde dentro, tío? No sé. En plan, yo creo que se ha jugado un poco con emociones. Porque también, por ejemplo, creo que les encanta demasiado hablar. Sí. Y… Ya nos pasó en Montpellier, que no teníamos aquí a los nuestros. Estamos contra 14.000 tíos con apenas 50. Y hoy, encima, con toda la grada, peleando contra ellos, vamos, en plan se nota un montón. Y tenía unas ganas… ¿Cómo os afecta a estos locos? Porque… Pues muy positivo. Sí. ¿Sí? No os pone nervioso tener a tanta gente ahí animando… Al contrario, ¿no? Tiene que motivar, sí. Tiene que motivar. Tiene que motivar. Porque al final, al cabo, eran en Francia, era en su casa. Y ahora, encima, unas ganas y por eso hemos hecho lo que hemos hecho al final. Esto es una locura esta gente. Sí, es una locura. Esta gente está completamente locos, tío. Muy grandes, tío. Sí. No sé ni qué deciros, tío. Estoy nervioso, estoy cansado. He saltado aquí abajo. Me he puesto a saltar como un loco. Me he pegado un sprint para volver. ¿Cómo…? O sea… ¿La partida? ¿Qué pensabais? ¿La teníais ganada? Estabais acojonados un poco al principio porque en botos las estaban haciendo pasar mal. ¿Cuándo te has muerto ahí porque te han pillado con la Ashe y empezándote a ralentizar sin flash? No. Ha empezado un poco jodido, ¿no? No, no. Básicamente… No, no. No, mientras. Level 1, cuando he visto que la Ashe va sin Red Trinket, le he pegado un auto, la Wave la han trolleado. Le he dicho literalmente, esta gente son malísimos. ¿Deberían sacar? ¿Por qué? ¿Eso cómo funciona? Básicamente, Ashe, si no te abusa al level 1, no sirve de nada el campeón. Te tiene que abusar, punisear, dejarte low, meterse bajo torre y punisearte. En el momento que una Aphelios va a head en CS, en las tres primeras Waves, el game… Ya está Doom en la Ashe, ¿no? Estamos usando una bonding básicamente para aguantar. O sea, todo lo que no sea ir negativo contra ellos, estamos jugando. Porque por composición tenemos que pique a Renata ahí. Porque si yo juego un personaje de engage o lo que sea, pueden mandarla a Ashe como quieran en support o en AD Carry. Entonces, si pillo en engage, pueden jugar Renata. Así que lo mejor es hacer blind pick y básicamente es eso. Cuando hemos visto que no han jugado con el sweeper y que no han jugado bien los level 1 y level 2, sabíamos que estábamos muy confiantes. Y después, cuando me he muerto al final… Después, cuando me he muerto, ha sido por… ¿Esto qué es? Me he muerto de agresividad. Espera, ¿es de Carmine Kort? Es de Carmine Kort, te lo han tirado ahí. ¿Me voy a poner? Esto, la has perdido, ¿eh? La has perdido. Pensaba que era una de las de Koi, ¿sabes? Yo me la pongo y luego te digo, coño, me da asco y huele mal. Aquí hay un traidor, ¿eh? No, no, si son los fans… O sea, y lo de Mirwin, ¿qué cojones ha sido, tío? El Mirwin monoso. Ha remado, ¿eh? No sé si lo he escuchado. Yo lo que comentaba es… Claro, están acojonados de Mirwin porque van muy por delante, se están haciendo todos MR, y te están dejando a ti la vía libre. Sí, sí. Porque vas contra un Jax con Mercury, con sorbemaleficios, un chinzao que va fuerte, pero que se está buildeando MR. Entonces, tú con el Aphelios estás escalando, estás escalando… Y te están dejando vía libre, tío. Sí, sí. A mí este tipo de combos me encantan porque… ¿Os habéis fijado? Nadie se hace recaudadora con el Aphelios. A mí me encanta. Estaba pegando unas bombas. En la última TF le he pegado autocu y me he cargado tres. Ya. Es una locura. A mí me encanta esa build. Anyway, creo que el game desde fuera me da la sensación de que sentía más even, pero nosotros estábamos súper calmados, súper chill, íbamos a head en bot lane. Aunque yo iba 1-2, los gankeos que ha hecho el chinzao en bot son malísimos porque no está sacando nada. La Caitlyn va por behind. Siempre estábamos a head en tempo. Hemos tenido siempre el control de la partida y nosotros cuando controlamos la partida… ¿Qué ha pasado? No perdemos. O sea, nosotros cuando jugamos somos generalmente mejores que el rival. ¿Ayer qué crees que os pasó? Ayer… ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Hostia! Ayer creo que… Eh… Creo que nos salió mal todo. O sea, sinceramente, te lo digo en serio. De todos los dives. Todo lo que era ejecución mecánica y tal, nos salió todo mal. El dive de bot podía haberse una doble para nosotros. Y la jugada en top cuando perdemos el Nashor. O sea, se decide ahí la partida. Porque literalmente… Cambia un poquito una cosita… ¿La W de Mirwin? ¿Crees que fue un bug? No te sé decir. No sé. No lo sabemos. Tampoco nos fijamos en ello. En el dragón, la Kalista castea la ulti cuando se muere y no se ve la ulti de Kalista tampoco. Pasaron cosas raras. La cosa es que en la fight en top, si llegamos a tirar los TP antes, o si juego mejor yo con la Q, o si para por ejemplo Mirwin la W, en plan es kill y literalmente es Nashor y es GG. Porque no pueden jugar contra nuestra compo. O sea, tienen que realmente hacer una pelea y hacer el minuto 20 del Nashor si no se les acaba. O se snoveleaban como lo hicieron a la perfección o la partida la podíais después… Las tenéis tomados, ¿no? Así es. Sí. Entonces yo creo que nos pasó. Creo que fue más error nuestro, jugamos menos como equipo. Sí. Hoy hemos jugado como equipo, como el primer día, y yo creo que cuando jugamos bien somos superiores al rival de momento. ¿Os habéis notado bien en esta primera semana de la LEC? Porque… No sé si habéis notado mucho el calor de la gente, si esto afecta, si ayuda, pero ha sido una locura, ¿no? Yo creo que… Que lo sabéis también por el tuit que puso el Yoya, por ejemplo, ayer y todo eso. ¿Cómo lo habéis gestionado? A ver, yo por ejemplo, temas de redes sociales y todo. O sea, cuando entro a la partida es otro rollo. O sea, no hay nada que me afecte. De hecho, Melcet nos estuvo diciendo antes del game DSK que dejásemos de ver redes sociales y todo, que era nuevo día. Y nosotros tenemos esa mentalidad. O sea, no hemos venido ayer pensando… Ayer hemos perdido y por eso somos peores o el otro día hemos ganado y por eso somos mejores. No. Seguimos siendo el mismo equipo que el día anterior y hemos ido a jugar la partida de hoy como sabemos realmente. Teníamos un poco como las ganas esas incluidas de ganar contra Kakakor para vengarnos y… Nada, es eso. Realmente no afecta mucho. Yo no te miento. Yo miro Twitter, veo al Lee Wild Dominic flamearme y me motivo. Bueno, ya habéis visto que ha habido muchos bits por los dos bandos también, que es normal. Decían que éramos gratis y demás y yo creo que hoy se han ido jodidos porque al final es un 0-3 y… Y bueno, la partida parecía que estaba igualada, pero ha acabado con un 5 por 0 y con penta de Supa, ¿no? Ha sido como… ¿Quién me diría que Upset iba a ser mi hijo en mi debut? Uy… Y que te iban a hacer un penta kill, eh. Hostia, Supa. Qué locura. Te has hecho una penta en tu preparación para el hijo de puta, tío. Y a Upset, eh. Que es muy bonito, eh. Pues fue la primera vez… Upset a mí me parece de los mejores, además. Para mí históricamente ha sido el mejor de Europa. Sí. Ahora he venido yo. ¡Ojo! Bueno, a por más, chavales, la semana que viene. G2. Así es. Mola. ¿Qué partidos tenemos? G2, Roge y V10. Mola. Pues ya está bien. Encima, Roge ha ganado contra G2, así que la liga se queda… Es un partido raro. Va a haber un equipo que va a quedar 3-0 porque es AMSK Fanatic. Y nosotros estamos empatados con los segundos y Vitality último 0-3 y Kakorpo último 0-3. Pues nada, chavales, no sé si os tenéis que ir creo que al fan meeting. Luego creo que por la noche cenamos o lo que sea. Perfecto. Nada, tío. Enhorabuena ha sido la polla. Me mola vuestra mentalidad de tiburón. Vamos, tío, Algarito. Qué bueno eres. Hostia puta, tío. De verdad, tenéis que ver la repetición del partido. Nos la veremos cuando lleguemos a la tarde. Enhorabuena sopa, tío. Nos vemos esta noche. Nos vemos, tío. Un abrazo, Ibai, me cago en la puta, tío. Toma, 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 toma. Vamos, joder. Perdón, perdón. ¡Hostias! ¡Qué partida, cabrón! ¿Cómo empezar una puta leyenda? Yo te empenta aquí en tu primera semana en la LEC. Esto sí que es una leyenda. Toma, Ibai.